Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locuras te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pagaré, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido arreglado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento aparecó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no han terminado. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido arreglado, donde yo tu recuerdo ahogaré.